Necesario agilizar la solicitud de la veda de caracol rosado en el Congreso del Estado, debido al descenso alarmante que ha tenido de la población del caracol en la zona de Banco Chinchorro, la cual de no atenderse podría desaparecer en poco tiempo, señaló el presidente de la Comisión Rural y Pesquera en el Congreso del Estado. Yo creo que hay que visionar que a final de cuentas hay familias que dependen de esta actividad comercial, que es una especie que está en peligro de extinción, que además es una actividad que es emblema de nuestra región, principalmente de Quintana Roo, y que hoy la tenemos en riesgo, entonces tenemos que hacer lo necesario para cuidarlo. Mencionó que la pesca desmedida de este molusco por pescadores furtivos se ha incrementado año con año, pues aunque se sospecha quiénes son los traficantes, las autoridades solo logran asegurar decenas de caracol capturados de manera ilegal, lo que origina que los delincuentes continúen extrayendo especies. No son quienes se dedican de manera legal a esta actividad pesquera de extracción del caracol rocador, sino que quienes fundamentalmente lesionan precisamente a esta especie, eso es la pesca furtiva. Entonces creo que ahí hay que endurecer las leyes, también estamos cambiando sobre un exhorto precisamente hacia el Congreso de la Unión para que ellos eleven a delito grave la pesca furtiva del caracol. Dijo que los únicos avances que se han tenido a esta solicitud es el exhorto enviado al Congreso de la Unión, pero que aún no se ha tenido una respuesta concreta. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.